¡Suscríbete! DJ Poison Dime cómo podré amarte La tuya, tu santo, baby Por favor, la boca a mi suerte Para que seguiré tu amor Porque de noche te voy a desperrarte en mi corazón Cuando te voy a desprender, te escribí esta canción Cuando te voy a desprender, te voy a despertar en mi vida Y a ti te quiero Amor, recuérdeme en sanar este dolor Amor, tú aquí eres tu inspiración Amor, el brato ruido de tanto Amor, baby, a ti te quiero Amor Dime cómo podré amarte Tanto, 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 baby Oh, 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 oh Tengo dicha canción Uh, oh, oh Dime cómo podré amarte Todavía siempre No importa el ilusor Oh, oh, oh Ah, tú Tengo sua canción Que me hace superar, que me hace enamorar Si no mire con los ojos, yo no puedo amar Digo, me voy a ser de mí, no soy perfecto, pero bonito ¿Por qué me pides tú? Si solo pienso en ti, me pides tu amor Dime cómo pude amarte, no siento tanto, baby ¿Por qué me pides tú? Si solo pienso en ti, me pides tu amor Dime cómo pude amarte, no siento tanto, baby DJ Daz ¿Por qué me pides tú? Si solo pienso en ti, me pides tu amor Dime cómo pude amarte, no siento tanto, baby ¿Por qué me pides tú? Si solo pienso en ti, me pides tu amor Dime cómo pude amarte, no siento tanto, baby ¿Por qué me pides tú? Si solo pienso en ti, me pides tu amor ¿Por qué me pides tú? Si solo pienso en ti, me pides tu amor Dime cómo pide amarte, no siento tanto, baby ¿Por qué me pides tú? Si solo pienso en ti, me pides tu amor